Hola amigos, cambio de huevos. Hoy queríamos destacar que cambiamos los huevos verdaderos por huevos machistosos de plástico para evitar la cría, puesto que ocupa las plazas de un rescate y los recursos físicos, económicos y decorados son limitados. Entonces, bueno, recordad que si leéis artículos científicos se demuestra que por ejemplo para gallinas el embrión empieza a tener sensibilidad al dolor a partir de los 7 días, por lo cual recomendamos siempre una revisión bisemanal de los huevos para el cambio, para evitar que haya embriones que puedan sufrir dolor y por supuesto nunca vamos a retirar huevos que estén a punto de oclusionar con el embrión casi 100% formado. Entonces, tanto en un palomar propio como por ejemplo en un palomar ecológico municipal dos veces a la semana se sube o se va y se cambian los huevos. ¿Cómo cambiamos los huevos? Pues si hay una paloma en el nido vamos a ver, llevamos los huevos falsos y vamos a cambiarlos en el momento en este caso está sobre huevos falsos así que vamos a otro nido eventualmente a las 3-4 semanas abandonarán los huevos falsos y ya los podremos recuperar vamos a ver si esta se mantiene en el nido mira, tiene huevos de verdad, se los vamos a cambiar sin que se de cuenta por huevos falsos dejo los dos falsos, me digo los dos verdaderos el último, esta otra, bueno hay varias normalmente un huevito de verdad, dos huevitos de verdad, los cojo y dejo dos falsos normalmente se van las palomas cuando entras a limpiar si bien, bueno, alguna con confianza por ejemplo aquí, que veríamos en este tornillo no hace falta meter la mano ya vemos que son dos huevos falsos esta paloma ha abandonado el nido que es verdad, tiene un huevo verdadero lleno de sangre se lo vamos a cambiar intentamos cambiar los nidos todas las semanas lo que es el lecho si bien, si están incubando si no, está muy cochino se lo vamos a dejar a ver, este le sobran, rescata algunos son falsos, rescata de uno pero tiene uno verdadero se lo dejo y que rescata el levo este y aquí en este nido, que no hay nadie se ha ido asustada la hembra ¿cambias? si cambio, pero solo me queda un huevo vamos a coger otro entonces recordamos en un palomar propio como no queremos criar vamos a cambiar los huevos dos veces a la semana por huevos falsos también podemos hacerlo con adhiamientos en nuestro balcón etcétera para el control de población y lo mismo habría que hacer en un palomar ecológico cuanto antes quitemos los huevos cuantas más veces revisemos menos crecimiento embrionario habrá y en todo caso que no supere los cinco días si tuviéramos dudas con que algún huevo se nos ha escapado lo podemos ver con la lente en la trasluz porque no podemos si el huevo está muy avanzado en su desarrollo pues hay un pichón dentro muy grande entonces vamos a intentar sacar huevos de 100 puestos para que el ovocido sea lo menos dañino posible hola Víctor representante de las palomas gallina gigantes solo falso tienes tú el más guapo venga pon una mano para que veas lo grande que es no mucho que se enfada un mimo es el chico más bonito que hay en el mundo ay que me voy a ir si me enfado vale nos vamos entonces recordamos dos veces a la semana cambiamos huevos verdaderos por huevos falsos y muy importante aprovechamos para recordar que en los palomares cerrados de palomas discapacitadas o por el motivo que no puedan tener vuelo libre el material de nido también hay que proveerlo los palomares abiertos ellas mismas se traerán su material de nido siempre se puede proveer no obstante para que no hagan tanto campeo y les cacen o lo que sea entonces bueno el palomar cerrado siempre proveer de material de nido acículas olivo paja la paja les gusta poco porque es muy endeble valioso importante como las vitaminas minerales y alimentos es un un factor más que hay que tener en cuenta para que estén cómodas y puedan hacer su vida y el último huevitos un paramexola o algo aquí está chica